Lluvia cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Llobí arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba socavando mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arrastraba una parte de mi vida Y caminan los amantes pa' buen aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado Y sufro cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de nuevo Debajo del aguacero pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente Goto a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de nuevo Oye, meyeri, el aguacero ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué está cayendo? Es un diluvio Goto a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae ¡Agua! ¡Gracias! 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 Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo La que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de nuevo Es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven y dame la calma, que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma, dime si esto es un castigo Ven y dame la calma, no me castigues más te lo pido Es tu reino mi alma, pídete daré lo que tú quieras Ven y dame la calma, pide todo será a tu manera Es tu reino mi alma, toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma, mi amada sigo esperando por ti ¿Cómo han sido tu regreso ya? Si supieras que el desvelo lleva tantas noches, no me harías esperar más ¿Cómo han sido tu regreso ya? Unos con mucho, otros con poco, ay bendito y yo sin nada ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven regresa reina mía, que vacío está tu altar Oh, Juan, sigo tu regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro, otro que te quiera más Muchacha, muchacha Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí Y yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En dónde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Si se perdió el amor Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Cuando se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Mujeres perversas Que quieren hacer Mi vida de cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé Me liberé De oreos Y Socorrito Me liberé De Nací De Rebeca De Olga Da Mariza Y de Giselle Me liberé También de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amariz, Delga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios tú me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, gracias al cielo me liberé No quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problema, buena vida me daré Libéreme, me liberé Me liberé, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Que yo no quiero cantar letras de todo, ya me cansé Libéreme, me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Me liberé Libéreme Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Me liberé Me liberé Me liberé Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montañas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de Ochiembrillo La fiesta del mamoncillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertido Si te quieres divertir Todo esto parece un sueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el bar que se esperan Allá en el bar que se esperan ¡Ay! Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York 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 ¡Ay! Un verano en Nueva York 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 ¡Huega, Rubio! Oye, no me eche la culpa a mí, eche la culpa a Yuty Barreto, que es el que tiene todo el sentido. Ese es el señor que sabe. ¡Huega, Rubio! Viendo las mamis en Jatua, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, ahí la cosa se ha puesto dura, un verano en Nueva York, pero se puede gozar, un verano en Nueva York. Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día, Tú me hiciste, brujería, me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste, brujería, brujita, brujita. Tú me hiciste, brujería, brujería, brujería. Tú me hiciste, brujería, me echaste, no sé qué es la comida. Tú me hiciste, brujería, siento una cosa fría. Tú me hiciste, brujería, que me va por aquí y se sube por allá, sí, tú me hiciste, brujería. Y vuelve, tú me echaste, brujería. Tú me hiciste, brujería. Y vuelve, tú me hiciste, brujería. Pero que anoche en la cama de una cocolía, Tú me hiciste, brujería, que ya no puedo comer, no puedo dormir. Tú me hiciste, brujería, que ya eres bruja, marihuana, Tú me hiciste, brujería, pero que Tony Fernández todo lo sabía. Tú me hiciste, brujería, me tienes dos flacos hecho una porquería. Tú me hiciste, brujería, brujas, brujas, pero vampiras, brujas. Tú me hiciste, brujería. Tú me hiciste, brujería. Oye, chapa, ya chica, déjame repitiendo. Tú me hiciste, brujería. Esos ojitos negros que me miraba. Esa mirada extraña que me turbaba. Esas palabras tuyas, maravillosas. Esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante. No te podré olvidar, ni un solo instante. Nadie sabrá jamás, cuánto te quise. Nadie comprenderá, qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste. Esperando el retorno de nuestros. Nadie sabrá jamás, cuánto te quise. Nadie sabrá jamás, cuánto te quise. Nadie comprenderá, qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste. Esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor. Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De esos ojitos dentro que brujan, me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz, sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Hay ojos de miles de colores, negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Voy a ser un infeliz, si no encuentro esos ojitos, mi dulce amor Bellos tus ojitos negros Bellos, bellos tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Bellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Por favor mírame a mí Bellos tus ojitos negros Bellos tus ojitos negros Que tu miras me provoca Si no me miras me muero Ven y dame ese consuelo Bellos tus ojitos negros Quiero que me muero ¡Vamos a mí! ¡Sí! Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería Demonio Tú me hiciste brujería Me echaste un no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste brujería Igual que tú me hiciste brujería 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 En la cama de una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, brujería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos, hecha una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye, echa pa' allá, chica, déjame irte Tú me hiciste, brujería Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el barque se espera Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Arreco me dijo Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa a mí, échale la culpa a Yuty Barreto, que es el que tiene todo el sentido, es el señor que sabe. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Oye, allí tú vas a gozar. Un verano en Nueva York. 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 Y... En Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Nadie sabrá jamás cuánto te hice Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De esos ojitos negro que brujan, me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz, sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Hay ojos de miles de colores, me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Voy a ser un infeliz, si no encuentro esos ojitos, mi dulce amor ¡Gracias! 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 Arratrado por las cunetas mis sentimientos y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba socavando mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arratraba una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente gota a gota Cada gota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor Óyeme Jerry el aguacero que está cayendo en su diluvio Gota a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua! 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 Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbocones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Termino la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de tu amor, mujer literata Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor, mujer literata Cuando se llegara tu fin Me usaste como trampolín, mulata Colín de tu amor, mujer literata Que pa' la pata Que pa' la pata Que pa' la pata que eres Colín de tu amor, mujer literata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Trampolín de tu amor, mujer literata Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer literata Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer literata Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga Da Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga Da Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las reacciones Que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú no eres egoísta Me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno Si eres un hombre de bien No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl Música 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 Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Me liberé Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo pregué el sonido Ya, ya no quiero saber Más complicaciones Yo no quiero para qué Ahora soy libre Sin problema Buena vida me daré Libre yo 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 Yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo no quiero más talenta de todo Ya me cansé Sí, me liberé Yo Me liberé Libre yo Libre yo Libre yo Libre yo Libre yo Libre yo Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé No quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Large Gracias.